Hola que tal, esta semana os traigo un patrón para hacer un short de verano o un pijama de verano como cada una lo quiera llamar o para lo que lo quiera usar cada una es un patrón gratuito que he encontrado por internet, no es mío pero es muy fácil, apto para principiantes, para de cara al buen tiempo, creo que se le puede sacar mucho partido es un short, un pijama de verano, yo lo voy a usar concretamente para pijama de verano que va arriba con una gomita directamente, no lleva ni cinturilla ni nada, delantero, trasero y puede variar mucho en función de la tela con la que lo hagamos yo lo he hecho con dos, a lo largo del paso a paso del vídeo vais a ir viendo que aparece uno o aparece otro esta que es una viscosa así más fuerte y la otra lo he hecho con un papelín muy finito, muy finito y creo que el resultado me gusta más el otro pero en cualquier caso los dos me gustan un montón os animo a todas a que lo pongáis en práctica, sobre todo si sois principiantes para perder el miedo a coser ropa, sobre todo ahora que viene el verano que la ropa de verano es más fácil para que os animéis vamos a empezar con este y poco más que añadir que vamos con el paso a paso bueno y una vez que tengamos montadas las 13 hojas pues nos tiene que quedar así aquí la del delantero y aquí el trasero, se cortan dos de cada uno importante el hilo, aquí nos viene si lo imprimís en color pues las diferentes tallas con diferentes colores importantísimo también para medir si lo tenemos bien el test de bien impreso dos pulgadas podéis cambiarlo en un conversor y para seleccionar vuestra talla pues aquí viene en función de la cadera que tengamos, el ancho de cadera os la medís, yo me ha salido media, yo ahora suelo ser L y esto es lo que es el patrón, seleccionáis vuestra talla y recortáis tanto el delantero como el trasero pues una vez que hemos cortado el patrón tenemos el trasero que la parte aquí de la entrepierna es más pronunciada y el delantero que es más cortita, tiene que no os lo he comentado antes, un centímetro de costura incluido entonces como os digo vamos a sacar dos del trasero y dos del delantero y luego vamos a necesitar una goma a contrastar, yo la he cogido de dos centímetros y la medida os la probáis, como os sintáis cómoda cortáis un par de centímetros más luego ya os diré como la preparamos y esto es lo que necesitamos, así que vamos a empezar bueno pues cogemos nuestros dos delanteros que como os he dicho tienen esta curvita menos pronunciada derecho con derecho, los encaramos y vamos a sujetar con alfileres toda esta parte cuando lo tengamos todo alfilereado pues nos vamos a la máquina de coser empezamos rematando al principio, cosemos toda la curva y cuando lleguemos aquí volvemos a rematar a un centímetro de costura con la parte trasera, vuelvo a repetir que esta parte la tiene más pronunciada pues hacemos exactamente igual encaramos derecho con derecho sujetamos toda esta parte con alfileres y como hemos hecho antes, rematamos al principio y al final y la cosemos a distancia de un centímetro de costura y cuando lleguemos aquí volvemos a rematar y una vez que tengamos ambas costuras del delantero y del trasero unidos ambos remallamos todas las dos costuras juntas ya tenemos unidos los dos traseros y los dos delanteros y hemos pasado un zig zag y ahora lo que vamos a hacer va a ser abrirlo y los vamos a unir por la zona de la entrepierna aquí tenemos la costura de unión que acabamos de realizar para unir las dos partes traseras y aquí para unir las dos partes delanteras entonces, derecho con derecho en una de ellas tiramos hacia un lado la costura y la otra encaramos costura con costura y la otra costura hacia el lado contrario sujetamos ahí con unos alfileres y seguimos uniendo hasta llegar al extremo cuando tengamos toda la zona de la entrepierna unida nos vamos a la máquina de coser y cosemos un centímetro de costura rematando al principio y al final teniendo la precaución de que las costuras de delantero y trasero nos queden cada una hacia un lado cosida la entrepierna y ahora vamos a pasar a coser los laterales de nuestra nuestro pijama del mismo modo encaramos derecho con derecho de ambos laterales vamos sujetando todo con alfileres y cosemos ambos laterales rematando al principio y al final cuando los tengamos cosidos volvemos a remallar las costuras juntas bueno pues ya tenemos la calzona formada veis que está cosida la entrepierna aquí hay un hueco de una pierna y aquí está el otro entonces ahora para antes de pasar a poner la goma lo que vamos a hacer es en las dos pateras podéis decirlo así vamos a hacer un dobladillo de un centímetro hacia adentro y un centímetro y vamos a pasar un pespunte a lo largo de todo el contorno de la patera no sé cómo lo llamáis vosotros y en las dos y con eso ya tendríamos terminada lo que es la calzona pasaríamos a poner la la gomita así que vamos a ello ya tenemos pasado el dobladillo una cosa que os quiero decir es que tengáis en cuenta hacia dónde están tiradas las costuras tanto en la parte de arriba como en la de abajo si aquí abajo la hemos tirado hacia este lado pues tener en cuenta que en la parte superior donde vamos a colocar la goma vaya hacia el mismo lado ¿vale? ahora el siguiente paso va a ser empezar a preparar para coser la goma lo primero que vamos a hacer es pasar un cizaz a toda la parte superior de nuestro pijama yo ya lo tengo aquí pasado y a continuación vamos a pasarnos un pespunte en recto a un centímetro del borde y esto va a ser lo que nos haga de guía para colocar ahora encima la goma la goma pues yo tengo aquí esta en roja de dos centímetros de ancho y lo que voy a hacer es probarme a ver qué medida me resulta cómoda la corto a esa medida cortado el trozo con el que nos sentamos cómoda pasamos un cizaz para que no se nos deshaga al extremo y lo cosemos a un centímetro para dejarlo unido y dejarlo así en circunferencia y ahora con estos trocitos que nos quedan los vamos así aplanar y vamos a coserlos de tal forma que hagamos un cuadrado cosemos aquí para dejarlo asentado pasamos por aquí aquí y aquí y lo dejamos todo planito ahora colocamos un alfiler justo en la unión que acabamos de hacer el centro trasero respecto al centro trasero estiramos todo y vamos a sacar aquí el centro delantero y colocamos otro alfiler trasero y delantero y ahora unimos el trasero y el delantero lo hacemos coincidir y nos sale un lateral donde ponemos una marca y respecto a este lateral el otro lateral y así tenemos cuatro puntos en el contorno de nuestra goma cogemos nuestro pantalón y hacemos casar el revés de nuestra goma contra el derecho de nuestro pantalón el trasero con el trasero a ras de aquí lo podéis ver que lo he cosido además de naranja para que lo veáis mejor del pespunte que hemos pasado a centímetros desde el borde cuando tengamos casado el trasero pues vamos hacia adelante y la marquita del delantero la hacemos coincidir con la costura delantera igual ponemos además aquí la goma sobre el pespunte que acabamos de pasar y hacemos lo mismo con los dos laterales que los casamos con las costuras de los laterales bueno hemos quitado el cajoncito colocamos la parte vamos a empezar por la parte trasera colocamos pinchamos la aguja yo me voy a poner de referencia la patita tiene que ir alineada por dentro con la goma y la goma tiene que ir cayendo justo encima del pespunte que acabamos de dar a un centímetro lo vamos colocando así vamos a pinchar la aguja ahora lo que tenemos que hacer veis que aquí tenemos el alfiler del lateral pues cogemos y estiramos la goma todo hasta que se nos quede completamente tensa la parte de abajo y vamos cosiendo alineándolo al pespunte podemos hacer por partes por ejemplo cogemos aquí sujetamos y cosemos hasta aquí y luego volvemos a estirar hasta que se nos alinee bien tela y goma de la parte trasera hasta la costura de un lateral bueno y cuando hemos llegado al lateral pues hacemos lo mismo cogemos y volvemos a estirar hasta el centro delantero veis que al estirar se me junta tenemos cuidado de poner la goma encima del pespunte y volvemos a coser ya así hasta el final y ya tendríamos cosida nuestra goma ahora la parte de dentro que queda así un poco feilla pues lo planchamos hacia abajo me parece un patrón muy chulo muy versátil en función de la tela con la que lo hagamos ahora le podemos sacar mucho partido de cara al buen tiempo espero que os haya gustado que os animéis a ponerlo en práctica etiquetadme por las redes sociales y os deseo a todos una feliz semana con una feliz costura y y y y y y y y y Gracias por ver el video.